Bien, nos encontramos en esta mañana con Candelaria y el señor, bueno, Miguel Lucena, que todos lo conocemos. Bueno, hay una invitación para hacer, me imagino, así que, bueno, quiero que me cuenten de qué se trata. Buenos días. Bueno, buen día, Elizabeth. Como siempre, yo, recordándolo, mis amigos de años, ya hice hace un poquito otra peña también, y también ahora, pero ahora es más grande, el lugar es más grande y todo, para que esté cómodo, lo vamos a hacer en los jubilados, centro de jubilados. Y pensé en el día 11 de marzo, un día viernes, para que todos puedan ir. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se prepara para este evento? Porque más allá de que esté acostumbrado y que haya hecho muchas peñas y muchas presentaciones, me imagino que, bueno, cada presentación es diferente, es distinta. Bueno, ¿cómo se prepara para este evento? Bueno, los personajes, digamos, van a ser, porque la primera traje a Pablo, mi hermano, ¿viste? Y cómo es. Y ahora como principal figura va a ser Candelaria, que se lo merece por la lucha que está haciendo, en los certámenes y todo eso. Y después va a estar mi amigo Cacho, Cacho Plana, el ballet de Camila Bolinaga, también, ¿cómo es? Chamarrita y el amigo de él que lo acompaña. Y, en fin, los que se presenten, porque ahí es lo que tiene la peña, que es libre. ¿Te das cuenta? El que quiere cantar o quiere recitar, está los micrófonos abiertos. Bueno, me encanta esa invitación, ¿no? A que todos participen. Bueno, Candelaria, obviamente, me va a contar también cómo se prepara para este momento, quién es, cómo es su trayectoria, porque el señor Miguel Lucena dijo que hace mucho que venís luchando y trabajando en esto. Bueno, contame cuál es tu participación, cómo te preparás para este viernes. Bueno, antes que nada, buen día. Preparándome siempre nerviosa. Tenga que cantar para una, dos, cien personas, uno siempre está nervioso. Y bueno, nada, mi trayectoria en este momento son los certámenes, viste, competir. Arranqué en octubre, noviembre. Compitiendo para el Prevaradero, en la subsede de Carmen de Areco. Después, bueno, tuve la suerte de pasar ahí, pasé a la final provincial en Chivilcoy. Gracias a Dios volví a pasar y, bueno, pude cantar en el escenario del Prevaradero, que logré segundo puesto, junto con mi guitarrista, Horacio Terzaghi. Así que nada, viste, por el momento, me gusta, me gusta competir en esas cosas. Competir, ir a mostrar lo que uno ama, lo que uno hace, yo de mi caso, desde chiquita. Así que nada, y bueno, ahora emocionada, viste, porque para mí Miguel es todo, viste, porque imagínate que me conoce desde que nací, muchos años de trayectoria junto con mi papá, así que que él me tenga presente es un orgullo. Bueno, me alegro, me alegro, porque, bueno, esto, siempre decimos, esto continúa, esto no tiene una edad específica, esto continúa, es una cultura que traemos muy arraigada. Sí, no, ni hablar. Más que nada, ver a los chicos ahora jóvenes, por ejemplo, el ballet de Cami, que ahora tiene muchos más alumnos, que tengan inculcados nuestras raíces, ¿no? Así que nada, invitar a la gente que vaya, que tenga la guitarra, que vaya, que no tenga vergüenza, nada, porque es familiar, es entre amigos, viste, es lo que creo que lo que Miguel busca, lo que buscamos todos, viste, pasar una buena noche, bien peñera. Bueno, quiero que me digan exactamente qué día es, a qué hora, cómo pueden obtener su entrada. Bueno, el 11 de marzo, en el centro de jubilados, bueno, las entradas se las pueden pedir a Miguel también, y a partir de las... Y nueve y media, nueve y media, los jubilados tienen entradas también, la que va a hacer presentación, va a ser Alejandra, Alejandra Viera, que también tiene entrada ella, así que pueden solicitarla ahí. Y lo espero. Bueno, están todos más que invitados, sí, bueno, además, ya se nombraron todos, más o menos los que van a participar, pero es una invitación abierta para que se sigan sumando. Sí, sí, totalmente abierto, ya te vuelvo a repetir, que quiere ir con su guitarra, con su músico, nada, está abierto. Te cuento lo que pasa con la peña. Yo hace 24 años que ando con esto, viste, en distintos lugares, y todos los chicos que andan ahora, chicos, como un cacho plano, como todo eso, se criaron en la peña, Valenzuela, toda esa gente se criaron en mi peña, por eso los quiero tanto, viste, y nos respetamos. Y siempre me dicen, ¿cómo hacías, dice vos, para tenerlos a todos ahí en tu peña? Porque caía Becerra, caían, viste, de todo. Y sí, la amistad, le digo. Lo que vale la amistad no es lo profesional. Profesional tuve también, sí, pero eso es en su lugar. Lo que queremos es que seamos gente, que seamos pueblo, que nos queramos más. ¿Te das cuenta? La música es eso. No hay competitividad, es distinto cuando uno busca eso. Pero ahí en la peña no, somos todos iguales. Y si puedo ayudarle a alguno a cantar, ya me prendo también, así que... Y a usted también lo invito, porque me han dicho que es buena cantora. Bueno, muchas gracias. Quiero que me digan ustedes, digo que son de generaciones diferentes, ¿por qué invitarían, si alguien nunca fue una peña, ¿por qué le recomendarían que vaya una? Primero, porque es un círculo familiar hermoso, y segundo, y no menos importante, son nuestras raíces. Hay chicos que son más chicos, que no, que no, inclusive ni conocen el folclore. Es algo nuestro, y es algo hermoso. Obviamente que, sí, te gusta hablar un acumio, un cuarteto, pero el folclore es bien argentino. Entonces, más que nada también para eso, para que conozcan más sus raíces, porque, o sea, es nuestra raíz. Así que yo, a mi punto de vista, eso. A ver, el señor Miguel. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Candelaria. y, como es, se pueden desahogar ahí, porque al ver otros compañeros que también lo hacen, porque hay muchos grupos, de nuevo ahora, viste, de baile, entonces, entre ellos también hay quien toca la guitarra y canta. El otro día me tocó, en un lugar, no sé si la conocí, a esta chica que baila, como es la, que el marido es un chaqueño. Y, como es, y había chicos, sí, ahí, que bailaban también y aparte después comimos un asadito y empezamos a cantar. Pero bien. ¿Viste? Y los invité también para que fueran. Claro, esos tienen que estar ahí. Allí los conocen y se sacan el miedo, viste, muchas veces tenemos miedo de estar en un escenario. No, no, habiendo condiciones, siempre que, que sepa la letra, todo eso, ni un problema, igual que el recitador, el que improvisa, todo eso puede estar. Muy bien, bueno, están todos invitados. Repetinos entonces, día, horario y lugar, obviamente. Viernes, 11 de marzo, en el Centro de Jubilados, a partir de las 9 y media. No, no. No, no. No, we no. ¡Gracias!